El lunes 6 de julio, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica inició con el procesamiento del plasma obtenido de la extracción de la sangre de caballos que se realizó el pasado 3 de julio. Estos animales fueron inmunizados con proteínas recombinantes del virus SARS-CoV-2 desde hace tres meses. Después de unas cinco o seis semanas aproximadamente de esquema inicial con el que inmunizamos a los caballos con proteínas recombinantes del virus SARS-CoV-2, durante el proceso monitoreamos la respuesta por anticuerpos de los caballos. Cuando determinamos que llegaron a un punto máximo, ya la producción no aumentaba, decidimos que ya era algún buen momento para extraer el plasma. De la sangre que se extrajo de los caballos se separó el plasma para posteriormente purificar los anticuerpos y ser utilizados en la fabricación de un suero anticovid. Los caballos se tratan de manera muy cuidadosa para que estén bien alimentados y en perfectas condiciones, esto con el fin de que su sistema inmunológico responda de forma eficiente. Durante todo este tiempo del escamo inicial, a los caballos se les vigiló muy de cerca el estado de salud. Estuvimos haciendo exámenes de sangre, vigilando todos los parámetros hematológicos, vigilando muy de cerca también que tuvieran buen pasto en los potreros, buena agua limpia todos los días, buen alimento concentrado y tratándolo siempre con mucha calma. La Universidad de Costa Rica, a través del Instituto Clodo Miro Picado, aporta activamente en la crisis que vive el país mediante el desarrollo de estrategias como esta para combatir el coronavirus.